Lengu y Largos Live, esto está wonderful, maravilloso, como me gusta saber de los famosos, Lengu y Largos. Y además, tengo que contarles que tendremos un invitado muy especial, o no, Miguel Ángel Masjuan, buenas tardes. Claro que sí, Vero, tenemos a mi gran amigo Mano de la Parra, protagonista de la nueva novela de Televisa. ¿Qué le pasa a mi familia aquí con nosotros en el programa? Bienvenido, Nicolás Vallejo Nájara. Hola, hola, muy buenas tardes, noches desde Miami, tenemos un programa apasionante, vamos a hablar incluso otra vez del culo de Chiquis, perdón, del culo, no, del culebrón. El culo, el programa no es tan grande, pero vamos a hablar del culebrón de Chiquis que sigue, que sigue y además se está poniendo muy divertido con ruedas de prensa, con todo tipo de mensajes subliminales. Yo estoy apasionado, por favor, no se lo pierdan. Estoy impresionada porque hoy además tenemos la noticia de que Irina Baeva ha regresado a la Ciudad de México. ¿Cómo lo oyen? Decían que iban a ser un mes y medio, luego que seis meses, que se iba a estar viviendo por Nueva York y que todo aquello iba a terminar con Gabriel Soto. Y aquí tenemos las imágenes de ella diciendo, me regreso para mi casa. Y vaya regreso, porque la prensa la estaba esperando con bombos y platillos para preguntarle todo. Mira, aquí ya ella está divina en el avión, ¿no? Ahí, aquí voy, aquí voy para mi casa, enseño mis portadas. Y aquí está, Ciudad de México aterrizando. Y en ese momento que ella pone eso, todos los reporteros estaban encendiendo sus celulares y sus cámaras para recibirla. Pero ¿qué pasó, Miguel Ángel, cuando la reciben? Y, ¡oh sorpresa! No estaba Gabriel Soto con el ramo de flores y esperándola. Efectivamente, todo el mundo. Estaba hasta el taxista que la llevó a la casa. Y yo me pregunto, si hay este romance tan maravilloso donde él decía que no podía ir, pero quería ir para Nueva York porque estaba en México haciendo la novela que no se lo permitía. ¿Cómo llega su novia del alma a la ciudad donde vive y no la va a recibir? Buena pregunta. Otra brillante acción de marketing de Irina porque ha puesto otra vez los stories de que está aterrizando en México y luego se quejará de la cantidad de prensa que había, que seguramente no fue Gabriel porque igual le iban a preguntar por las fotos de que alguien se me ha adelantado con Geraldine, que ha salido una foto con un novio nuevo, ¿no? Cosa que a mí me tiene un poco dolido, pero que al final, por eso a lo mejor no había o Gabriel, no sé qué opinaréis vosotros. Bueno, yo lo que pienso es una cosa y les quiero hacer la pregunta. Y no, estoy amarrando navajas. Mira, Gabriel Soto es el protagonista de una telenovela. ¿Qué pasa cuando Irina Baeva agarra un avión desde la ciudad de Nueva York y vuela a Ciudad de México? ¿Ellos van a guardar cuarentena? ¿Irina se le puede acercar a Gabriel? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Por qué? Porque me dan miedo los contagios. Y Gabriel está relacionado con un montón de gente de su producción. ¿Cómo va a hacer eso, Nicolás? Cuarentena, cuarentena de 40 minutos es lo que van a tardar probablemente del aeropuerto a la casa y ponerse a dar rienda suelta a sus emociones. No creo que yo no aguante tanto tiempo sin verse nada, ¿eh? Yo no sé. Una cuarentena. Ahí lo que va a haber es... Bebe de mi copa pequeña. Es lo que va a haber ahí. Yo creo que ahí no va a haber ni máscara, ni protocolo. Ni ropa, ni ropa. Es lo que va a haber ahí. Besos rusos, dicen por aquí los malpensados. Yo nada más estoy repitiendo lo que me dicen. ¡Qué horror, qué horror! Mejor vámonos con Chiqui Rivera. Uy, porque ahí sí hubo besos. Ay, Dios mío, no hay ni pa' dónde agarrar. No hay pa' dónde ver. Porque de verdad que se ha desatado. Ahora sí. Ahora sí la guerra entre Chiqui Rivera y Lorenzo. Porque hay los mensajes que se han puesto. ¿Ustedes los han visto? Pues si no los han visto, yo se los enseño. Mira, que yo te digo que tú me dices. Que yo te digo que tú me dices. Pero hay un mensaje en específico que a mí me asustó. Y fuera de toda broma, aquí nos tenemos que detener. Porque lo ha puesto ayer en la noche Lorenzo Méndez en inglés. Y dice, ¿cómo ustedes creen que el mundo me va a recordar cuando muera? Y yo, ¿qué nos está queriendo decir? O sea, a mí me asustó. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. A mí me asustó también porque ¿qué querrá decir? ¿Lo recordarán como la canción aquella que dice el venao, el venao? ¿O será que lo van a recordar como un hombre valiente? ¡Por rata de dos patas! Yo estoy seguro que hay un refrán, un dicho que en España se dice un clavo quita otro clavo. Yo espero que Lorenzo no piense en ninguna tontería por el amor de Chiquis. Porque ya vemos que Chiquis no ha tardado mucho en reponerlo. Pero entonces yo creo que este chico que tiene talento y que tiene la vida por delante pues tendrá más opciones y no debe quedarse ahí. Pero está haciendo cosas muy divertidas, ¿verdad? Esta ruptura a mí me está apasionando con todo lo que está pasando. Oye, pero está muy fuerte porque como siempre sucede, nosotras, las mujeres siempre llevamos las de perder. Y entonces se dice ahora que la mala de la película es Chiquis Rivera por haberle sido infiel. Pero Chiquis, pero Chiquis ha dado unas declaraciones sobre esto en el aeropuerto y creo que aquí las tenemos. Vamos a ver lo que ha dicho Chiquis. Muy fuerte. Que se defienda muy bien. Oye, que está a punto de llorar y le quiero hacer un comentario a Colate. Que decía, un clavo saca a otro. Sí, mijito, un clavo saca a otro, pero el que sufre es el martillo. Y mira aquí cómo está sufriendo Chiquis Rivera, que está hasta llorando. A mí me parece que Chiquis está sufriendo la resaca del tequila al día siguiente y de ponerse las manos en la cabeza de lo que ha hecho delante de todo el mundo. El que está sufriendo es el otro pobre que está ahí poniendo mensajes que no sabe para dónde tirar para llamar la atención porque está intentando disimular mientras la otra se está divirtiendo con no sé cuántos hombres guapos, apuestos, enormes. Y yo creo que lo que tiene es un poco de resaca y de arrepentimiento. Por eso está llorando, ¿no? ¿Cómo es que las que sufren son las mujeres? El que está sufriendo es el otro pobre. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Chiquis está dejando claro algo, chicos, que es que ella está empezando esta relación y este beso que ha ocasionado, el beso que se dio con Mr. Tempo, ha ocasionado todo este escándalo, es dado después de su separación, un mes después. Entonces la gente dice, ¡ay, qué rápido! ¿Y a ti qué te importa cuándo a mí ya se me pasó el luto? Dicen que al muerto hay que llorar los tres días y después ya hay que volver a vivir. Eso es lo que decía mi abuela. Y entonces, ¿cuál es el problema? Ahora, lo que sí es cierto es que Lorenzo lo ha hecho muy bien y por eso Chiquis está bien encanijada que dice, ¡no me la volteen y no me hagan a mí hacerla mala! Porque Chiquis, Lorenzo ha puesto este mensaje. Siempre seré y he sido un caballero. Esos son mis principios y mis valores. Dice, ¡nunca hablaré mal de la mujer que me hizo tan, pero tan feliz! Imagínense ustedes, entonces, ¡ay! Y deja Chiquis todavía más mal parada porque Chiquis está mala la película. Se besó con el otro señor y él no quiere hablar mal de ella. Pero me encanta la foto que ha puesto, además, porque es una foto donde está sonriendo y donde dice, buena energía y alegría para todos. Como diciendo, más adelante vive gente en casa de concreto y con vista al mar. Bueno, pero esto no se termina ahí, no se termina ahí, porque entonces resulta que el nuevo novio de Chiquis nos ha resultado todo un artista y da conferencias de prensa, mi hijo. Si vea lo que dijo en la conferencia de prensa, no tuvo ningún reparo a decir, si me gusta la vieja y ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál es el peo? ¿Eh? Miren. Por respeto, ya es una reto regresada, ya está separada legalmente. Sí, me gusta, papísima, ¿a quién no le gusta la Chiquis? Además se ven muy bonitos puntos, ¿a poco no? Exactamente. Bueno, eso de que a quién no le gusta la Chiquis, yo creo que ahí tenemos muchos candidatos, ¿no? A mí lo que me ha hecho gracia es un tuit de Lorenzo en el que critica ¿qué hace este hombre dando una rueda de prensa ya? O sea, es una cosa que nos ha dejado todos, a Tony, dude, que está haciendo una rueda de prensa para explicar. Esto la verdad es que suena bastante raro, pero estoy seguro que no es más que un comienzo de algo que se va a poner entretenidísimo y que seguiremos hablando seguramente. Me parece lo más adecuado y lo más pertinente es que dé una conferencia de prensa. Mira, yo en mi casa a veces quiero hacer una conferencia de prensa porque te pregunto una persona, ¿qué hiciste hoy? Y le cuentas el otro, ¿qué hiciste hoy? Y le cuentas. No, Miguel, no, 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 Miguel, te voy a decir una cosa. El señor está dando una conferencia de prensa a tres días que se besó con Chiquis Rivera. Porque le preguntan mucho, le preguntan mucho y ya de una vez muerto el culo se acabó la rabia. Es artista, eso es lo que está diciendo Lorenzo Méndez, este señor que hace dando una conferencia de prensa si no es artista como lo es Chiquis y como lo soy yo. Y tan se ha encanijado Lorenzo Méndez que ha puesto este otro mensaje en donde dice que tenga huevos, así le dice, le dice a Mr. Tempo que tenga huevos porque él lo llamó, yo lo voy a leer tal cual, cuando mandé el mensaje le dice Lorenzo Méndez, supuestamente a Mr. Tempo hace unos días, ¡lo negaste! O sea, le negó que tuviera una relación con Chiquis. Las cosas se dicen con huevos, mijo. Está buena la promo, ¿no? Y le pone el emoji de payaso. O sea, que van a estar buenos los cantos. Van a estar muy buenos. Mira, dice Marcela Zúñiga, eso decía María Félix, tres días y ya. ¡Ándale! Era María Félix, sí es cierto. Sí, pero tú sabes que era una abuelita que era una persona muy sabia. Uno no se puede cambiar de vagones con el tren andando. Y así es muy poquitito tiempo que la Chiquis se había separado de Lorenzo. Un mes, un mes, pero la señora Liliana... Mira, Liliana Muñoz nos dice que aún sigue casada, que eso es verdad. Entonces creo que hay un poco de respeto, una cosa que se llama respeto, que es muy carente hoy en día en el mundo, y que hay que hacer las cosas. Eres libre de hacer los tres días, de seguir los pasos de María Félix, pero no lo hagas en público, por el amor de Dios. Claro, y bueno, y Sandra... Hay mucha gente involucrada, hay familias, hay niños, hay de todo, ¿no? Ya sé, ya sé, pero Sandra dice que esto es puro show de Chiquis, dice Sandra. Y la verdad es que tenemos muchos comentarios de la gente. Cero, me encanta la vibra muy buena. Cero, ¿será Vero? Vero, Vero. Tu vibra. Ah, muy buena energía tienes. Gracias. Debe ser Vero. Esa es la pasión que tiene las teclas pegaditas y los dedos gordos. Y entonces pienso en la teclas y en la otra. Ay, qué lindo vestido, mi Vero. Ves, y luego te digo lo del vestido. Ahora vámonos con otro tema que también está muy caliente, chicos, porque... Ay, el programa de hoy me encanta, me encanta. Mira, hasta estoy sudando y todo. Ay, que le cayó el chamo Isle, que le cayó la mala suerte a la novela de Juan Osorio. Yo no creo eso. No. Y estoy de acuerdo con Juan, cuando Juan dice, a mí no me echen, mire, para allá, para allá, todas esas malas vibras. Y toda esa mala vibra dicen que, ¿por qué? Porque primero era José Ron, el protagonista masculino, y José va y le dice que no. Bueno, después anuncia con bombos y platillos a Ariadne Díaz. Y un día antes de la conferencia de prensa y de la presentación de la novela, Ariadne le dice que no, que tampoco puede. Entonces se queda sin protagonista. O sea, esto de verdad que pocas veces... Y acuérdate, Vero, Vero, acuérdate que primero estaba Livia Brito. ¡Ay, Livia, claro! Que ella sigue diciendo que ella se fue solita, que no la fueron. No, no, Juan Osorio fue clarísimo y dijo que la fue por lo que dijo de los mexicanos. La verdad que ha estado muy dura esa novela. Entonces mi Juan Osorio ha hecho una nueva presentación de protagonistas. Pero antes ha querido dejar claro que no hay una bronca entre Ariadne Díaz y él. Y vean ustedes lo que dijeron de por qué Ariadne no va a estar en la novela. Tú sabes lo que yo hubiera dado por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.